Nosotros pensamos realmente que en la realización del examen de ingresos el medio que hoy tenemos para con la mayor justicia ordenar, ordenar a partir del conocimiento y la capacidad demostrada las plazas que nuestros estudiantes están solicitando. Para todo el país, mañana puede ser que el día 14 Santa Clara lo empiece y que educación no pueda concentrar a los muchachos de su pre, imagínense la Che Guevara, los pre de alto volumen de eco, que no pueda hacer la preparación. En una provincia todos los muchachos tienen que tener la preparación para poder hacer mensajes de ingresos a los trabajos. Usted no puede decir que un municipio lo va a hacer y otro no, porque la distribución de los delgavitos de plaza provincial no es municipal. Nosotros todos lo vamos a terminar antes del 30 de octubre con certificados o incluso títulos en mano, boletas y se incorporan a trabajar. Esa es la decisión que hay, la orientación que hay y nos vamos a bajar para que se cumpla en todas las instituciones. Primero yo creo que el protocolo solo está claro. Y se sabe cómo donantes de cualquier nación incluye automáticamente definir contactos del primer círculo que me da a ustedes en el mercado y se trabajará de esa manera igual. Por lo tanto, todo dependerá del protocolo que está establecido, si sucede, cómo sucede, en qué condiciones usted dio y eso los contactos que me iba a tomar. Pero esto está totalmente diseñado. Aquí lo que pasa es que nosotros tenemos que tener una absoluta realidad de lo que sería la justicia por los estudiantes que determina la tecnología. A ver, a los jóvenes que viven en lugares donde no hay incluso cualquier conexión posible y está aislado, uno le puede decidir realmente que se prepare y después ponerlo contra la pared. Por lo tanto, esas limitaciones que son hoy tecnológicas independientemente de que pudieran tener acceso a la información, está limitada. Primero tienes que tener como mínimo un teléfono inteligente de conexión, tienes que tener wifi. Oca, o moverte a tu seis, en La Habana no hay, en otras provincias, a tu centro universitario municipal para tener conexión. Pero si estás aislado, no hay transportación y lo pones indefectado. Nosotros, todos los docentes, nosotros mantienen. A ver, nosotros no vamos a variar absolutamente nada. Al contrario, yo estoy convencido, pero además está demostrado que los profes nuestros han trabajado más, muchísimo más. Compañeros de sus casas, con teletrabajo, con tareas a distancia, realmente la preparación de un profesor nuestro se va a afectar por esta vida. Imposible, siempre, siempre, el profesor universitario tiene, yo digo, hasta ser autocontenido. Se prepara, sigue su proceso de preparación, sigue la conexión con sus centros, con la universidad. En ningún momento vamos a aumentar salario. Al revés, la ley de este país es la centro de la trabajadora.